Aviso, aviso, tu destino es ahorrarte mucho dinero, con participada en estos jabones Gain Mira, te gustaría llevarte, velos bien, son cuatro, te doy dos segundos para que los veas Lo mejor de todo, sin cupones digitales, ¿sabes a cuánto te vas a llevar estos cuatro? A cuatro dólares cada uno, así que es una de las mejores ofertas de esta semana Pero recuerda que es a partir de mañana, domingo 19 Mira, la oferta son en estos jabones Gain que tienen el precio de $8.49 Ay, $8.49, ya me equivoqué, ¿ahora qué voy a hacer? No, no te preocupes, eso va a estar hoy sábado, pero mañana domingo va a cambiar todo totalmente Mira, va a costar a $4 por $16, o sea que cada uno nos va a costar a $4 Lo mejor de todo, es que no ocupamos ningún cupón digital Aquí puedes pagar con Register Reward o Catalinas para que no pagues tanto de tu bolsa y también con puntos Vamos a hacer las cuentas rápidamente, pero no está muy complicado Mira, son $16 por los cuatro productos, lo dividimos entre cuatro Y mira, a $4 cada uno, es un muy buen precio, sin cupones digitales Porque tú viste el precio regular, cuesta $8.49 Buenísima la oferta, ¿no? $16 por todos estos jabones, ya harías la bandería de que serían Una semanita, una semanita De todo un mes, de todo un mes facilito, te ahorrarías mucho dinero Ahora, si estás viendo estos videos de cupones que dices si son verdad, no son verdad Si será el que dice la verdad, no dice la verdad Si, mira, sin cupones digitales, con esto puede ser tu primera compra de muchísimas Que te vas a ahorrar muchísimo dinero, te vas a ahorrar muchísimo dinero No le digas a tu esposo que te estás ahorrando este dinero Pero mira, con ese dinero, pum, de shopping Para ti, para que te veas bien hermosa Te compres ropita nueva Con todo este dinero que estamos desperdiciando En pagar al precio regular Pero no te preocupes, para eso tienes a tu usar de los cupones Te va a ayudar en tu vida diaria Te vas a ahorrar miles de dólares Vas a, al final del año vas a tener como $5.000 o $7.000 ahorrados Recuerda que es en Wallings a partir del 19 de mayo Hasta el 25 de mayo Regáleme un corazoncito y una compartida Eso me ayudaría demasiado para que todo el mundo se entere Mira, que estos jabones Gain están súper baratos A sólo $4.000 aquí en Wallings He tenido muchas preguntas Que qué es una Catalina o un Register Reward Ahorita les voy a decir qué es Mira, las Catalinas o Register Reward Son las recompensas después De que hacemos una compra que Wallings anuncia Las anuncia desde el sábado, desde el lunes Y las hacemos toda la semana Hay diferentes opciones Hay de jabón, hay de refrescos De shampoo Es diferente todos los productos tienen Porque a veces dan de un dólar Unas de dos, unas de cinco O incluso hasta de diez Esas son las mayores Pero ahora, así se ve un Register Reward Que esta es una de P&G Esas de P&G son A veces te las ponen que son Cuando gastas $20 o $25 O incluso a veces hasta $15 En Select Products of P&G Gastas y te la dan Te la regresan Entonces, esas son las recompensas Después que nosotros compramos La Catalina, así se ve Se ve la Catalina Oye, ¿sar de los cupones? ¿Y en qué la puedo gastar? La puedes gastar en lo que tú quieras ¿Y en qué la puedo gastar en lo que tú quieras? La Catalina, así se ve la calma ¿Y en qué la puedo gastar en lo que tú quieras?